Hola chicos, buenas otra vez aquí desde Feeding con Feeding Tennis. El vídeo de hoy va a constar de cómo enseñar a un alumno a coger la raqueta para el drive. Normalmente empezamos enseñando el drive porque es el golpe más fácil para una persona para aprender y siempre es mejor que empiece jugando bien en algún golpe y rápidamente para que se anime y coja el tenis con más ganas. Entonces empezaremos con la derecha, cómo coger la empuñadura y cómo ejecutar, al menos al principio, desde lo básico, el drive. Hoy nos va a ayudar nuestra amiga Irem y bueno, vamos a empezar a explicarla. Entonces, lo que vamos a hacer primero es coger con la mano izquierda la raqueta y la pondremos a la altura del ombligo, más o menos, un poquito más abajo. Entonces, con la otra mano, si eres diestro a la mano derecha, la pones desde fuera y la vas metiendo hacia adentro, hacia el grip. Entonces, una vez contactas con el grip, cierras la mano. Esta empuñadura, más o menos, es la empuñadura semi oeste. Últimamente, actualmente, se coge de esta manera la empuñadura porque te permite tanto jugar con más efecto, como incluso pegar un poquito plano. Bueno, no es como la oeste del todo, que sería un poco más pasada, ni la este, como se jugaba anteriormente, hace muchos años. Con lo cual, nosotros cogemos esta empuñadura, que es un poco un mix de todo, de la que se juega actualmente. Entonces, una vez tenemos la empuñadura cogida, ponemos el codo un poquito cerca. Siempre al jugador lo que se le dice es que empiece con el codo cerquita del cuerpo porque le es más cómodo y más seguro, como tiene la raqueta más cerca del cuerpo, pues para ejecutar el golpe con mayor comodidad y más confort y más seguridad. Colocaríamos el codo cerca del cuerpo. Lo primero que se le dice al alumno es que abra la muñeca hacia atrás y de ahí que abra un poquito el brazo hacia atrás. No demasiado, porque contra más abra el swing, más le va a costar tener control. Siempre es importante decirle al alumno que coja la raqueta de un poco más abajo, siempre más o menos del final del grip, para que no le sobre un trozo del grip, un poquito más abajo. Siempre se puede coger o del final del todo o incluso un poquito más abajo, no demasiado, porque si cogemos la raqueta demasiado bajo, ganamos en soltura pero perdemos mucho control. Con lo cual, o que sobre un poquito de mano o al final del todo para tener más control. La cuestión es que puedas controlar y acelerar a la vez. Lo vamos a empezar a hacer con irem, pero al principio de todo, una de las cosas que uso es una goma, que no es fina y suave, no va a hacer daño, y atamos al alumno. ¿Para qué? Para que no tenga que pensar en cómo colocar el codo. Simplemente lo que tendrá que hacer es ejecutar el golpe. Vamos a atar ahí dentro. Levanta el izquierdo. La atamos por detrás. No demasiado fuerte, porque tampoco es cuestión de matarla o ahogarla. Tiene que sentirse bien, pero que no pueda mover demasiado el codo. Así no tiene que pensarlo. Entonces, yo te tiraré la pelota a ti. Y entonces tú simplemente, con lo que hemos aprendido de poner la muñeca hacia atrás, abrimos el codo un poquito solo, sin tener que tirar de la goma. La goma te está dando una información, que es no muevas el codo. Con lo cual, de ahí, pegaremos a la bola delante del cuerpo y de lado. Acompañaremos el golpe hasta el hombro. Se puede coger la raqueta o no con la izquierda. Dependiendo, siempre es mejor al principio hacerlo, porque para alumno es más fácil recordar que acabe encima del hombro. Y simplemente que rote y no mueva los pies. Que se quede parado. Así tendrá mucho más control. ¿Lo probamos? Venga, vamos allá al fondo y lo vamos a probar. Horizontal. Ahí, ahorita un poquito. Ahí. Y ahora abro. Llego y acabo. Vuelvo a abrir la muñeca aquí. Vale, si vemos que al alumno se le está moviendo la empuñadura, que es lo normal, le volvemos a decir que haga lo mismo. Venga, abro. Perfecto. Abro. Venga, seguimos. No pasa nada. Va. Vale, de atrás hacia adelante. Muy bien. Esto es. Correcto. Y acabo. Sí, voy a cabo. Una más. Perfecto. Como vemos que el alumno lo está haciendo bien, ¿qué le hacemos ahora? Quitarle la bomba. Vale, ahora es lo mismo. Intenta que el codo no se desepare. Vale. Abro atrás, golpeo y al hombro. Muy bien. Eso es. Perfecto. Abro atrás, pego. Genial. Muy bien. Si tienes la gran suerte de tener un alumno que aprende tan rápido, puedes ir buscando más cosas y ir progresivamente en la misma clase haciendo cosas más complicadas. Hasta aquí chicos, muchas gracias por estar aquí. Hoy hemos explicado el drive, próximamente iremos explicando más cositas. Si os ha gustado nuestra explicación o nuestro vídeo, os podéis suscribir a nuestro canal. Y bueno, hasta la próxima y muchas gracias por estar ahí. Chao amigos. Chau.